Doctora Soledad Carrizo, diputada nacional, al presidente de la Cooperativa de Electricidad, amigo Roger Figueroa, al presidente del Consejo Deliberante, el profesor Oscar Mancilla, a los miembros del Consejo Deliberante, a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Gloria Luna de Durán, a los miembros del Tribunal de Cuentas, al presidente de los bomberos, al señor Salvador Martínez, a los consejeros de la Cooperativa de Electricidad Aquilino, a la señora Secretaria de Cultura de la Municipalidad Aquilino, al señor Secretario de Gobierno de la Municipalidad Aquilino, al equipo, a los secretarios y a todos los vecinos y presentes periodistas, amigos. Autoridades y queridos amigos, les agradezco su presencia en especial en el día de hoy, ya que me están acompañando en esta primera responsabilidad institucional que tengo ante ustedes, cumpliendo así con lo que establece la Ley Orgánica 8.102, dando inicio a las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Quiero además agradecerle a Solerá Carrizo por apoyarme en este trayecto que juntos emprendimos hace seis años atrás y si bien los vecinos de mi pueblo me votaron como concejal, hoy debo asumir el cargo de intendente, pero lo hago con la responsabilidad que se merece y con el mayor de mis compromisos, porque les aseguro que dedicaré todas las fuerzas para hacer que mi pueblo y cada uno de ustedes se sientan orgullosos de vivir en Aquilino y en Villa Aquilino. Entonces, es como nuestra ley lo obliga, vengo ante ustedes a comunicarles la planificación realizada para este año 2014, con el objetivo de continuar fomentando el crecimiento no solo económico, sino también social, pero siempre dentro del marco del respeto y de trabajo conjunto con todas las organizaciones e instituciones de nuestro pueblo. En consonación con esta cuestión, el Honorable Tribunal de Cuentas, cumpliendo con su deber, ha emitido su informe anual respecto del periodo 2013, haciendo referencia a que se han observado los procedimientos contables que la ley establece y se ha aprobado el ejercicio 2013, es decir, no solo encuadrado dentro de la transparencia y del control, sino también dentro del marco de legalidad que corresponde en los actos de gobierno. Por otro lado, quiero agradecerles a los concejales de mi partido por su acompañamiento y comprometerlos a todos los concejales de las diferentes fuerzas políticas que trabajemos juntos, que hagan sus críticas, pero que éstas sean constructivas, que contribuyan a un mejor análisis de los proyectos y a una mejor solución de los problemas de nuestra gente, porque lo que no voy a tolerar es la crítica interesada, egoísta, es decir, aquella opinión que sea destructiva y que no brinde ningún beneficio para nuestra comunidad. Por otro lado, quiero además transmitirles tranquilidad, porque se continuará con la misma impronta, con la misma fuerza de trabajo que nos ha caracterizado hasta ahora, solo que por supuesto, con condiciones diferentes, porque cada ser es distinto al otro y las responsabilidades pueden ser, las personalidades pueden ser parecidas, pero nunca iguales. Si bien no me gusta hablar de cuestiones negativas, lamentablemente debo hacer mención de la grave crisis que está atravesando nuestro país y que querramos o no, nos afecta. Pero ante esta crisis podemos tener dos actitudes. Una, la resignación a la realidad y no hacer nada porque la economía no nos deja, o bien elevarla ante ello y buscar junto nuestra propia realidad. Sé que no es una tarea fácil, que nos obligará a poner todo lo mejor de cada uno de nosotros, a enfrentar la situación, a dar batalla. No nos vamos a quedar paralizados esperando a ver qué pasa. Voy a tener una política recreativa, de búsquedas constantes, de trabajo conjunto, porque estoy convencido que juntos y solo juntos vamos a poder minimizar las situaciones albersas. Vamos a tener que hacerle frente a la intolerancia, porque la tolerancia hace que vivamos en paz, que respetemos al que piensa diferente, porque con respeto y creatividad en nuestro pensamiento es lo que nos hará que podamos construir nuestro camino. Pero por sobre todo en el escucharlos, en el compartir con ustedes, en el intercambio de opiniones, es cuando vislumbra el mejor camino a seguir y sin lugar a dudas con una de las maneras es trabajando con todas las instituciones locales. Los sabios decían que la educación es una inversión y que un pueblo educado genera el salto cualitativo que se necesita para el crecimiento de las sociedades. Por tal motivo, la educación es uno de los pilares fundamentales de esta gestión de gobierno y por lo tanto es una inversión para nuestros niños, jóvenes y adultos. Por tal motivo, durante el transcurso del año 2013, la Municipalidad de Quilino y Villa Quilino, dentro de lo que denominamos Escuela Municipal de Oficios, conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Villa María, llevaron a cabo el dictado de los cursos de operador de PC y el del curso de refrigeración de instalación de aire acondicionado, en los cuales se capacitaron 40 personas en el primero y 37 en el segundo, destacando la presencia de alumnos de otras localidades. En este año 2014, se seguirán llevando a cabo los cursos de perfeccionamiento, como será el curso de instalación sanitaria y la informática. Asimismo, se llevará a cabo una firma de un convenio entre el Instituto Privado de Enseñanza Quilino y la Municipalidad, porque los alumnos del ciclo de especialización en la orientación agropecuaria de dicha institución pueden realizar sus prácticas en el vivero municipal. Por supuesto que las instituciones educativas seguirán teniendo el apoyo económico mediante el programa FODEMEC y con este seguimos construyendo a la mejora de todas las instituciones educativas de la localidad. Un pueblo va solucionando sus principales problemas, no quiere decir que se acaben. Por el contrario, van surgiendo otras que hacen, ya no a las cuestiones básicas, sino que están más relacionadas con el desarrollo de otros ámbitos del ser humano. Y me refiero, en este caso, a la cultura. La Casa del Bicentenario es un hito de nuestro pueblo. Hay que resaltar la puesta en marcha de esta casona, que con actividades que ya desde el mes de marzo se podrá disfrutar, como serán las exposiciones de pintura, proyecciones de película, charlas y demás. Este edificio nos permitirá contar con un espacio propio, ayudará a concretar la apuesta por cada niño, joven y adulto de nuestra localidad. Ya se continuará con la educación no formal que ofrece nuestro municipio en cuanto a la capacitación en volei, básquet, fútbol, artes plásticas, telar, música, danza. Un logro que ha sido el fruto del esfuerzo, de la apuesta de este gobierno, como también de nuestro pueblo, es el posicionamiento que ha ganado nuestro Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía, ya que año tras año se ha notado su crecimiento y lo importante es resaltar que trae progreso a todo el pueblo, a nuestros artesanos, microemprendedores, comerciantes, hoteleros, ya que se genera un movimiento económico importante para todos nosotros y este año la 41 edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2014 arrojó un balance económico con un superávit de 27.528.89, cuyas cifras siempre vuelven mejoras al predio, esto denota una planificación eficiente, como también una trayectoria digna de ser catalogada como Festival Nacional del Cabrito y la Artesanía, que por supuesto nuestra Diputada Nacional será la pieza clave para concretarlo. Asimismo, vamos a continuar con la realización de eventos de fiestas culturales que movilizan la economía regional convencido que la inversión pública para la extracción del turismo gastronómico es un aliado importantísimo para la generación de fuentes de trabajo en nuestra localidad. Con la visita del Intendente de la Ciudad de Córdoba, el doctor Ramón Javier Mestre, en el marco de nuestro festival, pudimos concretar un convenio de cooperación recíproca donde todos nuestros alumnos que egresen de las escuelas primarias podrán ir a visitar la Ciudad de Córdoba con estadías y visitas guiadas, museos, zoológicos, parques de recreación, etcétera. Gastos que afrontará el municipio de Córdoba. Y el costo del transporte correrá por cuenta de la Municipalidad de Quilino. Esto ayudará a concretar el viaje de egresado tan soñado para nuestros niños sin costo alguno. Por otro costado, un crecimiento progresional económico debe ir acompañado de un cuidado del medio ambiente porque de lo contrario estamos planificando a corto plazo cuando en realidad la preocupación de los gobiernos debe ser una planificación a largo plazo para no perjudicar a nuestras generaciones futuras porque ni más ni menos nuestros hijos, nuestros nietos y los que nos vendrán. Es por ello que estamos comprometidos en seguir gestionando ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación el proyecto para eliminar definitivamente el predio del EVAXURAL del barrio San Martín y transformarlo así en un espacio verde. A su vez también se continuará gestionando el proyecto de remodelación de las plazas tan necesaria para la recreación y el reencuentro de nuestras familias. Seguiremos reforestando los distintos barrios de nuestras localidades y mejoraremos los diversos espacios verdes. De esta manera cumpliremos con un pedido especial a nuestros jóvenes concejales que en el año pasado participaron de un programa participativo juvenil. La salud. Una fuerte apuesta en este gobierno y que año tras año se ha avanzado en las diversidades de servicio que brindan. Y este año vamos por más porque siempre queremos mejorar y entregarles servicios de calidad es por ello que se está llevando a cabo una obra de una suma importante el centro de rehabilitación del hospital de Quilino con un aporte por parte del gobierno nacional de 190.500 pesos y una inversión de pesos de 150.000 aproximadamente llevada adelante con recursos propios del gobierno municipal. Con el mismo, niños con capacidades diferentes podrán recibir las tensiones especializadas que necesitan como así también personas de la tercera edad y personas con alguna necesidad física de rehabilitación ya que nuestra localidad no cuenta con un espacio adecuado que permite el acceso a los servicios mínimos de salud especializada esta estimulación temprana, psicomotricidad, fono de audiología, psicología, fisiatría, kinesiología, etc. Y por supuesto que la zona rural no estará desprotegida, la atención clínica seguirá funcionando. De esta manera ampliamos los servicios de salud a todas tienen la cobertura necesaria para sentirse cuidados por esta municipalidad. Antes de finalizar sobre el tema de salud debo agradecer el apoyo recibido al centro de... el apoyo recibido de estas mujeres, ¿no? Que la enumero y me salgo del protocolo en clarita que sinceramente ella, su marido, el amigo ingeniero Viñoli que seguramente desde allá arriba nos está mirando dieron muchísimo por su comunidad. Y Clara es un pilar fundamental para nuestro hospital de Quilino porque sinceramente con la gente que trabaja ahí dejan horas, dejan sacrificio y también en esto le quiero pedir a mi comunidad que aprendamos a quererlo al hospital, que aprendamos a cuidarlo, que lo construyamos entre todos porque la salud es algo esencial para toda nuestra sociedad. Gracias. Apoyen a que este centro de salud cada día brinde mejores servicios. Por ello pido siempre a la comunidad que valoremos y cuidemos ya que los recursos que se perciben no alcanzan a satisfacer los requerimientos por todo el funcionamiento y demandan un esfuerzo extra del municipio. A un año de la creación de la Junta de Participación Ciudadana en el marco de la Ley Provincial número 9.235 Ley de Seguridad Pública Quiero manifestar el apoyo de la iniciativa y convocar a profundizar con la participación de todos los sectores y organizaciones sociales que estén convencidos de que la construcción colectiva es el mejor camino y quizás el único realmente válido para responder con capacidad a las necesidades que expresa la comunidad cuando abordamos situaciones de vida en términos de seguridad humana. Una gestión municipal todos los servicios son importantes pero generalmente ustedes, los habitantes esperan a escuchar los anuncios las obras planificadas para este año 2014 por ello paso a contarles que se continuará trabajando para poner en marcha el frigorífico municipal Recordemos que el Ministerio de Agua, Ambiente y Seguridad de la Energía de la Provincia de Córdoba ha solventado la preparación del costoso proyecto de la planta de tratamiento de líquidos industriales del matadero municipal de Quilino por lo que ahora ya está en nuestras manos lo que debemos hacer y para poder llevarlo a cabo seguiremos gestionando ante el gobierno de la provincia y de la nación para obtener los fondos necesarios para poder ejecutar importantes obras Vamos a pavimentar las calles de San Martín Independencia, Shibadavia como así también colocaremos cinco cuadras de adoquines en el recogido del santo patrono de Villa Quilino Esto último requiere un gran esfuerzo económico del municipio ya que la colocación de adoquines como la realización del cordón cuneta se encuentra a cargo del municipio Estas obras se realizan ya que consideramos que asfaltar es sumamente necesario para mejorar la planificación urbana de nuestro pueblo Se continuará con la construcción de nichos y fosas en el cementerio municipal Trabajar con las instituciones ha sido nuestro lema Unir a nuestro pueblo Esto ha sido nuestro desafío porque estamos convencidos de que un pueblo unido concreta sus sueños Está esta vez la municipalidad junto con Cáritas parroquial logrará que 40 de nuestras queridas familias puedan cumplir en este caso el sueño de tener la casa propia La municipalidad donando los terrenos y Cáritas colaborando con los materiales y la mano de obra Sumado a ello llevaremos adelante cinco viviendas sociales bajo el programa de soluciones habitacionales en un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial quien entrega los materiales necesarios y la municipalidad que dona a los terrenos y la mano de obra para la construcción Y en el programa Un techo para los sin techo con recursos propios del municipio continuaremos porque somos conscientes que el mejoramiento de la vivienda es esencial para la dignidad humana Hace un tiempo que ya esta gestión está trabajando para que nosotros nuestro pueblo tenga su propia terminal de ómnibus con las comodidades necesarias para albergar a los que nos visitan y a los que se van La terminal es la puerta de entrada es la casa de transición para cuando tenemos que ir a otras localidades o para los seres queridos que nos vienen a visitar Entonces ¿Cómo no vamos a brindarle todos los servicios necesarios para que se sientan a gusto cómodos y tengan ganas de volver? Por ello estamos presentando el proyecto al gobierno de la provincia de Córdoba para lograr así los fondos necesarios para la finalización de la primera etapa Dentro del marco de incentivar al trabajo conjunto entre las instituciones especialmente quiero remarcar la unión el espíritu la hermandad que tienen dos instituciones que son conformadas por ustedes vecinos como es la cooperativa de electricidad y la municipalidad dos instituciones nuestras no pueden darse el lujo de trabajar separadas Es por ello que desde este gobierno siempre se fomentó que ambas debían unirse porque juntos es posible concretar obras de grandes necesidades sensibles y esenciales para la vida cotidiana obras que marcan una evolución en la calidad de vida de todos nosotros Gracias a que ambas instituciones vienen entendéndose compartiendo esta idea es que se realizó con aporte de las mismas en el año 2013 la subestación con postación de cemento para el servicio eléctrico a la casa del bicentenario y a la futura terminal de colectivos Sumado a ello el compromiso también se extiende a los eventos que la municipalidad realiza donde ponen a disposición una cuadrilla de guardias para atender las necesidades del mismo En relación a las obras de agua también con aporte de ambas instituciones en Quilino se construyó la obra de extensión de red para riego de la rotonda sobre ruta nacional 60 Además en Villa Quilino se recondicionó la red de agua potable en el predio del Bagnario Municipal para dotar de agua a los sanitarios nuevos y a los ranchos de comida que tan necesario para que puedan cumplir con sus funciones En Villa Quilino se construyó la red de agua para riego de la Plaza Sarmiento y se compró una electrobomba de 14 caballos de fuerza centrífuga para mejorar el servicio brindado En Quilino se continuó con el cambio de la cañería desde la calle Alén hasta la calle Independencia Avenida Argentina y desde la calle Independencia hasta la calle Colón Para el año 2014 este trabajo en conjunto con la cooperativa va a continuar y se profundizará ya que renovaremos el convenio de concesión del servicio de agua potable en las tres localidades para continuar ejecutando obras que hagan el mejoramiento y de llevar adelante las obras de gas natural tan necesarias para nuestros vecinos y también es nuestro deseo llevar a cabo la construcción de la sala velatoria en Villa Quilino Reconocemos el apoyo y el esfuerzo de quienes en la crítica y en las propuestas nos impulsan a mirar siempre adelante y que nos mantendrán unidos en torno al único proyecto común de hacer el mejor beneficio para todos Todos los logros y las acciones y servicios que se pretenden realizar no se podrían concretar si la municipalidad no contara con un cuerpo de empleados comprometido con un cuerpo de empleados con la camiseta puesta por Quilino Villa Quilino y su zona rural por eso también un sincero agradecimiento hacia ello y decirle que en este año recibirán un aumento de sueldo del 20% que se aplicará un 10% en el mes de mayo y el 10% restante en el mes de julio del corriente año porcentaje que quizás no sea suficiente en relación a los últimos aumentos pero en cuanto a mi compromiso de mejorarlo a fin de año si la economía nos ayuda antes de terminar con ya lo último quiero decirles gracias a todos los vecinos personas que sinceramente nos devolvió los sueños a los quilinenses a los villaquilinenses a los que llegaron a este pueblo y créanme que lo aman como si hubiesen sido hijos desde aquí así que sinceramente diputada nacional creo que el pueblo también le devolvió lo que usted sembró por eso hoy debe ser un gran orgullo para usted para su familia nada menos y nada más que desde un pueblito tan chiquito y humilde estar en el Congreso de la Nación Argentina le deseamos todos los éxitos del mundo y que seguramente traerá para nuestra comunidad muchísimos beneficios tenemos muchos ángeles que desde allá arriba papá mamá tal vez algún hermano que siempre nos están protegiendo contra las adversidades de la vida ¿no? contra las cosas que por ahí no se entienden por eso siempre digo que las personas somos únicas y podemos ser parecidas pero todos tenemos nuestra impronta y somos diferentes y en esto les quiero dar gracias a todos a todos esos seres que desde allá arriba iluminan y guían nuestros pasos y protegen a cada uno de ustedes también a mi familia que es un pilar fundamental para poder llevar esta gran responsabilidad que estoy llevando que es conducir el destino de ustedes muchísimas gracias para terminar me quiero despedir pidiéndoles a toda la comunidad un favor como dice nuestro amado papa francisco pido que recese al señor para que me bendiga y así en esta nueva etapa caminemos juntos todo un pueblo para continuar avanzando y conquistando los sueños muchísimas gracias 2014 queda abierto por supuesto señoras y señores esta institución como es el consejo de adelante para todas sus necesidades simplemente antes de despedirlo desearles a todas las mujeres el mejor de los días en el día internacional de la mujer de parte del señor intendente municipal Padre Quirino y Villa Quirino mujeres que han sido pilares fundamentales en cada ocasión en cada ocasión en cada ocasión en cada ocasión mujeres que han sido